Continuando con la información, hoy preguntamos a los ciudadanos, ¿conoce usted los principales productos que incrementaron ayer con el IVA? Esta fue la encuesta del día. Ayer con el IVA subió la crema dental, los productos de aseo, eso es lo que tengo entendido que subió ayer. También todo lo de tecnología, los celulares de media y alta gama. Ni de la canasta familia, nada. Ajeno de todo eso. Pero si sabe que subieron ayer. El 19% ¿no? No, la verdad no. Pero si sabe que subieron al bus. Sí, claro, subieron al transporte público, todo ha subido. ¿Caballero sabe que productos han subido? No sé, pero creo que subieron todos hermano, la sorpresa mía más grande ayer fue cuando el bus, me dice no son 100 pesos más, ¿cómo así que son 100 pesos más? Yo leí completo. Me dijo no, fue que subieron, ah esa es la sorpresa, o sea que el 19% subió, eso es un regalo muy bonito que se nos hace el Estado. No, en el momento de pronto puede ser el aceite, cosas así al estilo, pero realmente en este momento pues como el gobierno decretó el aumento del 19% pues la reforma tributaria por como decir el aceite, los granos, las, todo lo que es, los derivados, todo eso subió realmente porque los huevos, subieron hasta los huevos. Casi todos, menos algunos de la canasta familiar, pero todo subió el 19%, celulares, todo, todo, todo subió. Pues como que el arroz y el aceite como que también. ¿Y qué otros productos sabe? Creo que la crema dental para... Pues lo que sé es que los huevos ni la carne no tienen ni baja, el resto... La canasta básica que publica el DANE da cuenta de que el 59% de los productos y servicios pagarán la tarifa completa de este impuesto, por lo que en esto se sentiría más el ajuste de los tres puntos porcentuales. Entre ellos se encuentran pastas, margarinas, aceites, embutidos, cereales, productos de aseo, ropa y comidas en restaurantes. No pagarán IVA la carne, el pollo, los huevos, la leche, los libros ni los medicamentos. Tampones, toallas higiénicas, tampoco pagarán IVA del 19%, sino del 5%. Los fusagasugueños que participaron en una maratón en Miami y quedaron campeones en una categoría de primeras y en la otra de segundas, acompañarán el cumpleaños del municipio. Con apenas 16 años, la atleta fusagasugueña Ana María Cifuentes ha obtenido importantes logros que han dejado en alto el nombre de la ciudad Jardín de Colombia. Ha participado en eventos deportivos nacionales e internacionales, pero Cifuentes no es la única triunfadora fusagasugueña. Su entrenador, Guillermo Cantor, llegó segundo en la categoría máster en Miami. Bueno, gracias a Dios recibimos una excelente noticia con respecto al atletismo. Nuestra gran atleta y campeona Ana María Cifuentes y nuestro atleta Guillermo Cantor, entrenador también de Ana María, participaron en la maratón de Miami y pues obtuvieron excelentes resultados. Ana María fue la campeona en la categoría juvenil. Guillermo ocupó el segundo puesto en su categoría y un señor de apellido Aristizábal ocupó un honroso décimo puesto en la categoría senior máster. Hoy se pensaba realizar la bienvenida y de pronto una caminata con ellos. ¿Fue aplazada para qué día y la razón de este aplazo? Bueno, efectivamente, como usted lo dice, teníamos hoy preparado, pero obviamente se trataba de algo pues darles a ellos una sorpresa y pues por lo que ellos no sabían y además por unas circunstancias que se les presentó en el vuelo de regreso y unos compromisos que tenían con dos canales nacionales en Bogotá, pues hicieron que nosotros aplazáramos la esta bienvenida para el día sábado a la una de la tarde. El próximo sábado desde el Indio pues estaremos recorriendo las principales calles de Cusagasugá. Entonces invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe. Es algo libre, espontáneo, no hay ninguna exigencia especial y pues así lo vamos a hacer. Igualmente, pues esperamos terminar sobre las tres y media, cuatro de la tarde para empatar con el evento del cumpleaños de Cusagasugá en la Concha Acústica, que va a ser un evento muy bonito, donde también esperamos pues hacerles un reconocimiento público. ¿También va a acompañar este recorrido un importante ciclista del municipio? ¿De quién se trata? Johan García, nuestro campeón de la Vuelta al Porvenir y la Vuelta al Futuro, quien está en este momento integrando ya un equipo internacional, que es Manzana Apostol, pues vamos a también hacerle ese pequeño homenaje, ese pequeño reconocimiento. Lo hacemos únicamente con la intención de que la gente sepa quiénes son, los conozcan y pues obviamente ganen el respeto de la comunidad, ya que bien merecido lo tienen. Bueno, también hay que decirle a la comunidad que por cuestiones ajenas a nuestra voluntad y a quienes organizaron y gestionaron este partido, el equipo profesional femenino de Independiente Santa Fe no puede hacerse presente mañana, ya que van a ser la presentación oficial del equipo. Y luego entonces este partido se estaría jugando el día lunes a las 10 de la mañana. Entonces queda aplazado del viernes para el lunes a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos en el estadio a ver este encuentro femenino del fútbol profesional con un club de acá de Pusagasugá.